Dormido está, dormido está el moribuno Dormido está en la cumbre del Gólgota, del Gólgota, del Gólgota Dormido está en la cumbre del Gólgota, del Gólgota, del Gólgota Resonaba, resonaba Blandamente los olivos se metieron Se metieron Se metieron Se metieron Era de noche, solo resonaba 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 Blandamente los olivos se metieron Se metieron Se metieron Se metieron Se metieron Se metieron Se metieron